... Jacqueline Wendé, una mujer joven de 27 años... ...de un lugar rural llamado Masí... ...en el condado de Machacos en Queña... ...nos cuenta su triste historia... ...de que le hayan cortado ambas manos... ...pero no por ladrones... ...sino por su propio esposo por no poder concebir... ...a pesar de que el que tenía el problema de fertilidad era él. ... Y ya en la infarible, la infarible, la infarible, laifarible, la infarible, la infarible. Y ya en la infarible y ya en la infarible. Y ya en la infarible y no les llen derribles, los colores, los colores, las perfiliones, las Doriculas y los colores. Salimos hablar y le deseo decirle, ¿Cómo está la infarible? El primer día le preguntaba, y le dijo el siguiente día de la vida, y le preguntaba, Pero después de haberle preguntado, el despierto le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba, ¿qué es lo que ha hecho? Yo le preguntaba, ¿qué ha hecho? El hermano dijo, le preguntaba, le preguntaba, ¿qué es lo que ha hecho? y le daba a la casa, y le daba a la casa, y le daba a la casa. La vida es la vida. El hospital se llamó la familia, pero fue el dolor. Luego nos dieron que ser arranjados en la hospital, y el hospital se llamó al trabajo, tomó al clínico y le acompañó a los autores. Decidió que tenían que estarbamos como hacer. I le explicó que les interrumpció, no entendió ni hacer la edad. En el hospital se llamó la edad. Merck Mordana Moda le proporcionará a Jacqueline unos ingresos mensuales de 250 dólares y, entonces, le ayudará a establecer un negocio en el que pueda generar ingresos mensuales sostenibles de al menos 250 dólares. Al mismo tiempo, Merck le dará prótesis de manos, además de la rehabilitación física y psicológica necesaria para permitirle ayudarse a sí misma y valerse por sí sola, a pesar del reto de su brutal discapacidad causada por el estigma de la infertilidad. Merck Mordana Moda Mordana Moda Mordana Moda Mordana Moda 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 Esta violencia terrible que Jacqueline padeció enfatiza rotundamente por qué los esfuerzos de Mordana Moda de Merck por fortalecer a las mujeres estériles es decisivo para África. Mordana Moda de Merck